Si haces ahí, yo no soy Chica-toro, chica-toro Chica-toro, chica-toro Chica-toro, chica-toro Chica-toro, chica-toro Me pongo caliente cuando llega Me hago la difícil sin intentar Si me engaña con palabra, pues pierde su tiempo No tengo sustituta, déjate de cuento Yo soy tu favorita, lo digo sin miedo Parezco buena egipcia, conmigo estás hecho Caliente, caliente, caliente Yo sé que a ti te gusta, caliente, caliente Caliente, caliente, caliente Yo sé que yo te pongo caliente, caliente Mi gente, mi gente, mi gente Caliente, 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 caliente La noche, la noche se siente Caliente, 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 caliente ¿Dónde que están las maminas? ¿A qué les gusta el perreo? Yo soy nazi Yo te pongo heli-fantastic Tú estás bombastic Tú estás bombastic Caliente, caliente, caliente Yo sé que a ti te gusta, caliente, caliente Caliente, caliente, caliente Yo sé que yo te pongo caliente, caliente Mi gente, mi gente, mi gente Caliente, 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 caliente La noche, la noche se siente Caliente, 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 caliente Esto se lo dice a las que perran en la casa Que no me erizan cuando mueven esa nalga No me desanimes, mami, muy malo con gana Póngase de espalda y mami, muy malo con gana Tú, 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 muéstrame qué tienes tú Tú, 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 muéstrame tu actitud Tú, 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 muéstrame qué tienes tú Tú, 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 muéstrame tu actitud